Hola, les saluda Monse, bienvenidos a una emisión más en mi canal Punto y Seguido. Muchas gracias por estar por aquí. Y el día de hoy quiero invitarlos a un recorrido por dos páginas de venta de patrones de punto de cruz. Y son dos páginas que me llaman mucho la atención porque pocas veces las he visto en, por lo menos en bordadores y bordadoras de habla hispana. Entonces son algunos diseños que no son tan, tan comunes y me parecen diseños realmente muy originales. Ya he estado como tiempo atrás viendo lo que hay en las páginas y me parecen realmente muy interesantes porque, como repito, no son tan comunes de haberse visto en las redes. Y la primera página es esta que se llama unconventionalxstitch.com De cualquier forma, en la descripción del video les voy a dejar los enlaces a las páginas para que puedan revisarlas a detalle si ustedes así lo prefieren. Y bueno, en esta página creo que hay, aparte de kits, sí, como lo dice aquí, kits, hay patrones en PDF y están por artista, por tema, por número de colores, por tamaño, por cobertura. Me parece interesante porque antes no había visto como la clasificación o el filtro por cobertura. Entonces si estamos súper decididos a no hacer cobertura total, pues es una buena alternativa este filtro. Y les voy a mostrar el que me gustaría hacer. Es realmente grande, pero espero algún día, algún día animarme a hacerlo. Aquí por tema, bueno, viene dragones, todo entremedio, por decirlo así, extremamente macabro. Y el que les voy a mostrar es, bueno, de inicio vean que las clasificaciones están como interesantes. Surrealista, memes y subversivo, horror. Y aquí había uno que no lo encuentro, desnudos. De todas formas, creo que no voy a poder mostrar como toda la imagen por el tema de que me puedan censurar el video. Pero bueno, dice aquí de inicio que es como imágenes para mayores de 18 años. Realmente no están tan extremas, pero bueno, ahí es como una pequeña precaución. Y el que me gustaría hacer es este, que se titula Lilith. En este creo que hay dos versiones. Este, por ejemplo, es Background Remove Edition. Me imagino tal cual que el fondo está quitado del patrón para que no estés como bordando fondo. Yo, desde mi punto de vista, prefiero muchísimo no bordar fondo. Soy casi que enemiga de bordar fondos. Prefiero realmente utilizar una tela del color y ahorrarme todo ese trabajo, que lo veo totalmente innecesario, repito, desde mi punto de vista. Aquí los precios están en dólares australianos, creo. Y bueno, aquí está en patrón y no sé si está en kits. Ahorita revisamos. Pero me encanta. Es tal cual una chica desnuda en un lago. No lo voy a mostrar así súper completo, pero sí puedes seleccionar una de estas imágenes de abajo y ya te viene como completo. Y bueno, está tal cual rodeada de animales. Allí se pueden ver algunos. Y me encantó. Me gustó muchísimo. Y aquí en la parte de abajo vienen las especificaciones del proyecto. Por ejemplo, aquí son 566 por 800 cruces. Y al igual que en los patrones de Heaven on Earth, viene el tamaño final que conseguirás dependiendo el count de la tela que elijas. Son 130 colores, dice que es en DMC, no es cobertura total, por lo que les digo que este indica que es el fondo removido o quitado. Entonces yo creo que hay una que sí incluye el fondo. Y bueno, aquí viene lo que incluye los PDFs en distintas modalidades. Y bueno, vean que sí es un poquito grande de... Bueno, yo creo que si lo hago sería en un count 28 o en una ida 14, porque no me quiero dejar allí los ojos haciendo este tipo de patrones tan grandes, porque pues sí llevará yo creo que bastante tiempo. Y déjenme ver qué más podemos ver. Veamos los kits. Bueno, miren, también envían... Bueno, también tienen telas, esto sí no lo había visto. Teñida a mano. Y me parece muy interesante. Aunque luego el tema de las telas de color, pues sí es como un poquito de pensarse, porque lo que vemos en pantalla, pues evidentemente puede ser no con exactitud el que recibamos. Entonces, por ese tema, bueno, es un poquito un contra la tela. Y aquí viene por, digamos, por autor, creo, los kits. Bueno, vamos a entrar a uno a ver cuál es el precio. Y sí, aquí ya vienen en kits. Y viene de hecho también en XL, viene en distintas modalidades según la que quieras elegir. Y por ejemplo, vamos a entrar a uno que más o menos me guste. Vean todos estos, son como estilo Van Gogh. No es mi favorito, pero me parecen aún así en general diseños muy, muy originales. Voy a entrar a este, que es como un panteón. Y sí, como zombies, me parece. Y cuesta 327 dólares australianos. Repito, Starry Night of the Living Dead. Sí, es de muertos vivientes. Y bueno, aquí ya viene todo lo que contiene. Puedes elegir el count de la tela. Viene lo que incluye el kit. Y bueno, la verdad es que sí son diseños que me parecen súper geniales. Repito, como muy originales. Aquí viene un video de YouTube donde te muestran cómo te envían todos los hilos. Y bueno, todo el material cuando pides un kit. Y como ven, allí más o menos se puede observar que los hilos no te los envían embobinados. Ni en papelitos, así tal cual te envían las marejitas. Y qué más decirles de este. Pues aquí están las formas de pago que acepta. Y bueno, en general es una página que me gusta mucho. De vez en cuando quiero ver como cosas diferentes. O soñar un poco con lo que quiero hacer. Me gusta entrar porque sí son diseños que no descarto en algún momento hacer. De hecho hay otra. Bueno, aquí están los como los portaagujas. Y también están divertidos. Así les comentaba que hay otro que me gusta también mucho. Está en la sección de PDF. PDF y voy a buscar por tema y creo que era sirenas. Mermets, aquí están. Creo que me gustan mucho las sirenas, lo he notado. Y uno de los, bueno, casi que todos estos me gustan. Este me pareció increíble. Me parece la chica tan linda. Todo lo que hay alrededor que es como un día de tormenta, oscuro. Me encanta. Este tiene 560 por 700 cruces y es uno de los que me gustan. Creo que casi todos los de esta sección de sirenas me gustan. Y déjenme mostrarles otro. Este también me parece interesante. Pero lo que les digo del fondo, este sí creo que el fondo va bordado para lograr como esos efectos del agua, de la espuma. Y yo no me gusta bordar fondos, pero ese también me pareció interesante. Que es como un sujeto con un escafandrade teniendo el esqueleto de una sirena, pero a la vez está atrapado por unos tentáculos de pulpo. Entonces me pareció genial. Pero bueno, esos dos no son mis favoritos. Este de la chica sí, pero el que me pareció más genial fue este. Que tampoco viene como súper completo. Ya será que ustedes entren y lo vean. Y se titula Dying Mermaid. Y es una sirena que está siendo como atrapada por un, no sé qué animal marino sea, pero bueno. Está muy interesante el diseño. Eso sí, está como pensado para tela negra porque tiene mucha sección en negro abajo. Para que no lo bordes y ya en la parte superior sí tiene más bien azules. Aquí se alcanza a ver como un poquito. Y me pareció súper genial. Es otro de los que me gustaría hacer. Y en Aida 14, vean que no está tan grande. 41 por 71 más o menos. Creo que este sí podría hacerlo. 70 colores me parece razonable, me parece bien. No es cobertura total. Entonces les comentaba que lo ideal es como hacer una tela negra para ahorrar, usar una tela negra, perdón. Para ahorrarnos toda esa parte del fondo. Y bueno, esos son los, como los dos principales que me gustan más. Es el de Lilith y este. Que en algún punto sí me gustaría comprarlos, hacerlos. Que yo creo que compraría los PDFs. Y ya yo utilizaría los hilos a mi modo. Es decir, yo los compraría por mi lado. Porque sí, me parece que se eleva el costo del envío muchísimo al momento de agregar todo el material que incluye un kit. Aquí también veo que hay como aros, tijeras. Esto sí que no lo había visto. Bueno, estos aros son de los que son bastante comunes. No son mis favoritos. Pero vamos a ver las tijeras. Tampoco hay muchas. Bueno, esta de unicornio está bonita. Pero, bueno, vamos a ver. Esto es como porta... Bueno, este creo que es porta agujas. Y este para sostener un bastidor. Y bueno, eso es en general de esta página, un conventional. Que me gusta muchísimo. Que hay de otras como categorías como recomendadas. Y la verdad es que hay para todos los gustos. He visto que no hay como muchísisísimos. Es decir, no tienen una variedad tan amplia como pudiera ser la página de Heaven and Earth. Que sí tiene muchísisimos. Pero en este creo que sí hay bastantes para varios gustos. Y la otra que les quería mostrar es esta página que se llama Gecko Roach. Esta página, los precios están creo que en libras esterlinas. Y esta página, o esta casa, o esta marca, creo que no tiene PDFs. Creo que la mayoría, creo que el 90% de los diseños los venden en kit. Exclusivamente con el patrón impreso. Yo creo que eso lo hacen para evitar como la propagación de la piratería. Quiero pensar. No sé. Pero hasta cierto punto creo que es una desventaja el que solo ofrezcan este tipo de productos. Porque si quieres comprar un PDF, no hay manera. Creo que hay muy pocos o ninguno. Entonces, si no compras el kit, pues ahí está que no tendrás acceso a estos diseños. Entonces, me parece un poquito una desventaja. Pero bueno, veamos qué hay. Aquí ya había buscado un par de, o había encontrado un par de diseños que me encantaron. Pero últimamente ya no los he visto. Entonces, no sé si ya no están. Pero vean, creo que sí está solamente por kits. Bueno, vamos a buscar por artista. A ver qué nos aparece. Y vamos a entrar uno así como aleatorio. A ver si de casualidad me encuentro el que me gusta. Y de hecho, en YouTube hace ya tiempo, hace dos años quizá. Vean este. Creo que es el que está haciendo mar de tiempo entre cruces. Bueno, ya creo que lo empezó hace ya bastante tiempo. Ya no lo ha continuado. Pero me suena que sí es. Bueno, allí lo vi en la portadita. Pero ahorita ya no lo encuentro. Sí, este es el que vi que está haciendo o empezó mar. Pero creo que ya no lo ha avanzado. Ah, les decía que en YouTube hace como dos años o algo así vi un video. No he analizado como a súper detalle esta página. Pero vi un video donde una chica, creo que de Estados Unidos, pidió un kit. Y tenías la posibilidad de elegir uno, digamos que como que al azar. Es decir, tú pagabas una cantidad X determinada y creo que podías decir como que era lo que más te gustaba o algo así. Y la página te enviaba un kit sorpresa, por decirlo así, porque no sabías que ibas a recibir. Entonces eso me pareció como bastante arriesgado, pero hasta cierto punto interesante. Este se me hace que lo está haciendo Jani del canal Jani's Teacher. Sí, como que se me hace. Bueno, no sé si lo está haciendo todavía, pero sé que lo tiene, más no estoy segura que si lo empezó. Déjenme buscarlo. Sí, es este. De hecho, bien, es de los más vendidos. Cuesta 135.98 libras esterlinas. Pero la verdad es que los costos de envío sí son algo a tomarse en cuenta porque incrementa muchísimo los precios de los productos. Que bueno, también son realmente muy geniales y muy originales. No tienen desperdicio, pero bueno, sí es un gasto un poquito elevado. Entonces volviendo al tema que les decía de que puedes elegir uno como al azar. No sé si todavía esté disponible eso, o sea, que ellos también de sorpresa sin saber que, sin saber tú qué es lo que vas a recibir. Pero me parece algo, sí, interesante. No sé si eso sería para mí. Creo que no, porque como me la pienso tanto para escoger un proyecto, porque solo llevo uno principal a la vez. Pues el hecho de que alguien lo escoja por mí creo que no sería tan genial. Este no sabía que era de Gecko Roche. Se llama Spirit Horse y este lo he visto un montón en páginas chinas, en Aliexpress, en, no sé, ahorita no se me vienen a la mente varias, pero sí lo he visto. Y aquí está en, ah, miren, este sí viene, bueno, creo que puedes elegir que te envíen el PDF digital. Bueno, no, déjenme analizar bien. Dice Printed Pattern Only, el patrón impreso solamente, o el patrón digital en PDF, pero con el kit. Entonces, como ven, no te envían el PDF solo, sino que tendrías que comprar el PDF con kit o el patrón impreso. Entonces, pues sí está algo, algo raro este tema, pero bueno. Y a ver qué más, qué más encuentro. No encontré los que, el que yo les comentaba que me había gustado mucho, que realmente no era tan grande, pero ya no lo encuentro. Es que hace ya algo de tiempo no entraba a esta página. Miren, este creo que es como un rostro de Bowie. Y bueno, como pueden ver en general, son realmente diseños que me parecen bastante geniales. Este es Kurt Cobain, sí, allí dice Kurt Cobain, que es como al óleo, podría decirse, no sé qué técnica trata de simular, pero este es como de cantantes. Y aquí está Bowie. Y bueno, les decía que, como pueden observar, son patrones realmente interesantes, originales. Es decir, en la página de Heaven on Earth, de repente también encuentras cosas así como bastante únicas, pero estas dos páginas en general, creo que por donde veas, encontrarás algo que sí te parezca realmente original. No, creo que no voy a encontrar el que les había dicho, es como una chica como llorando o algo así, una cosa un poco surrealista, pero no, no lo encuentro. En fin, era lo que les quería mostrar, compartirles estas páginas que, repito, me parecen interesantes, como para despejarnos un poco de lo tan conocido, que repito, para mí no son tan conocidas. Entonces, me parecen unas ideas bastante, bastante atractivas. Vean esta ballena en el cielo, me gustan mucho las ballenas, entonces este me gustó. Y a ver si hay acá otras cosas, sí, también como portagujas, que tengo entendido que cuando compras el kit, te envían un portagujas como de acuerdo o con una pequeña sección del bordado o del patrón que elegiste, del diseño, valga. Entonces, esto está también, pues, original, me gusta. Estos son como puros gatitos para los amantes de los gatos. Y, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, mostrarles estas páginas, tanto Beko Roche como Unconventional X-Stitch o X-Stitch. Y, pues, mostrarles algunas ideas que podría yo tener para bordar en algún momento. No lo descarto, sí son trabajos para mi nivel, pues, algo considerables, porque no he bordado algo tan grande antes. De hecho, por lo pronto no he bordado ningún heaven, porque precisamente como que no me ha llegado uno que realmente me atrape, pero alguno de estas dos casas yo creo que sí haría, a pesar de que sean, pues, algo considerables de tamaño. Y, bien, eso es todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho, ya que casi cada viernes, ¿qué creen? Hay nueva información sobre Punto de Cruz. Les mando un enorme abrazo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.